Ahora sí nos vamos a nuestro segmento de belleza junto a Paula de Lucas que nos enseña el paso a paso de un nuevo maquillaje. Hola a todas queridas amigas, bienvenidas una vez más a la sección de belleza. Hoy les traigo junto con Anita a mi modelo una propuesta de noche, muy original porque nunca pensaron que iban a combinar estos colores, marrón y turquesa. Hoy vamos a utilizar estos dos colores para darles este maquillaje de noche. Para comenzar yo ya apliqué en Anita, tengo un paso adelantado, la base que para mostrarles este nuevo producto de L'Oreal, la nueva Lumi Magic. Esta base les va a dejar en pocos minutos la piel en perfectas condiciones para recibir nuestro maquillaje. Ahora para comenzar les voy a dar un pequeño tip. ¿Qué pasa? Ustedes vieron en el ojo que ya está adelantado que en este caso no es un smokey eye. Está bien rasgada la sombra. Esto es para generar un efecto más intenso en la mirada. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con la ayuda de un Syntex. Vamos a tomar un pequeño pedacito y para que no tenga tanta adherencia lo podemos gastar sobre una tela. Lo vamos a aplicar dejando espacio para la sombra en el mismo ángulo donde termina la aleta de la nariz hasta donde termina la ceja. Dejando el espacio para colocar la sombra. La colocamos así suavemente. Es simplemente para proteger la parte en que no queremos que caiga la sombra. En este caso voy a usar una sombra de Maybelline Eye Studio. Que como ven aquí tenemos los dos colores. Son colores bien brillantes de noche. En este caso el marrón también tiene unas tonalidades doradas que quedan muy muy bonitas. Como siempre topicamos, descargamos y con mucha tranquilidad vamos a aplicar la sombra. ¿Sí? Sin tener tanto cuidado porque acuérdense que el Syntex está protegiendo. De lo único que nos vamos a ocupar es de colocar la cantidad justa de color y marcar la profundidad del ojo. Ahora, con otro pincel, vamos a tomar la sombra turquesa. También con pequeños toques. Que también, como pueden ver, tiene un satinado que es como verde también. Le da otro efecto a la mirada. Es un color tornasolado. Lo colocamos en todo el parpado móvil con pequeños toques. Y con el mismo pincel, pero con una sombra blanca, ¿sí? Que también tiene brillos. Lo vamos a colocar en el principio del ojo desde el lagrimal. No queremos un blanco muy intenso, por eso solamente uso el mismo pincel que utilicé con el azul. Ahora vamos a tomar un pincel delineador, ¿sí? Como en este caso. Y vamos a volver a la sombra azul. Más bien turquesa. Mira para arriba. Y vamos a delinear todo el párpado inferior. Bien pegadito a las pestañas. Esto le da un efecto bien fresco al maquillaje. En este momento ya estamos en condiciones de retirar la cinta, ¿sí? Con mucho cuidado. Manteniendo siempre tirante la piel. No duele nada porque como no tiene mucho pegamento, sale bien fácil. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es delinear el ojo, ¿sí? Con un delineador líquido. En este caso es de rímel. Vamos a hacer un delineado bien pegadito a las pestañas. Siguiendo también la finalización con la misma inclinación que la sombra. Ahora vamos a arquear nuestras pestañas, ¿sí? Vamos a tomar este arqueador y vamos a tomarlas unos milímetros antes del nacimiento. La modelo está mirando para abajo y vamos a apretar en tres partes. Unos milímetros antes del nacimiento, a la mitad y en las puntas. De esta manera generamos bien el arco. Ahora, para terminar de arquearlas, vamos a colocar el rímel. Como ya lo hemos visto varias veces, con un pequeño movimiento de va y ven, llegamos bien desde el nacimiento hasta las puntas. Maquillando todos los rincones de las pestañas. ¡Gracias! Y bueno, ya hemos colocado entonces en Anita las pestañas postizas. Hemos aplicado el rubor y para finalizar con este broche de oro, este maquillaje, vamos a aplicar este gloss en barra nuevo de L'Oreal que se llama Balm Shine. Como pueden ver, su punta es retráctil y es translúcido. En este caso es el tono 909, es un color muy lindo que va perfecto con este maquillaje. Los beneficios que tiene este gloss es que es perfectamente recomendable para el uso cotidiano. Como no es de larga duración, no tiene mucho polvo, por lo tanto no reseca los labios. Entonces lo podemos llevar perfectamente en la cartera y retocarnos las veces que queramos. Su forma en punta nos permite primero delinear el labio y luego con el costado rellenar. Y bueno, así de esta manera hemos culminado con este lindísimo maquillaje de noche. Espero que les haya gustado. Acordate que todos estos productos los podés conseguir a muy buen precio en perfumería Élice. Y si vas de parte del programa Activa Mujer, tenés hasta un 10% de descuento. Antes de despedirme, quería agradecer, como siempre, a Gustavo Junta P. Luqueros donde siempre cuidan mi cabello con los mejores productos. Además, estoy vestida por Tentación, pegadito a Élice, donde ya podés conseguir todos los nuevos modelos primavera-verano. Y será hasta la próxima vez que nos veamos en un nuevo segmento de belleza. Chau, hasta pronto. Inicia Espacio Publicitario Chau, hasta pronto. Chau, hasta pronto.